Hace tiempo no salía el reggaetón, dar una vuelta, a ver cómo está la calle y escucharlo, que el capitán ya se ve, que la leyenda, se va a hacer lo que se inventaron en todo, a donde forcen con su palo. El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón. Con el que yo crecí, con el que yo jangué, con el que se perreaba pegado a la pared, como el embobo aquel que te hacía mover, como el que le metía violento y sin guillantel. Antes se disfrutaba, el mundo vacilaba, no había un teléfono con cámara, nadie grababa, el DJ la montaba, el mundo la bailaba, y que hacían el círculo, pa' que hasta abajo la perreara. Un party de marquesina, con el volumen reventando bocina, los chamaquitos en Teresina, en cárcel la vecina, qué bueno tiempo eso que no se olvida. La barbería en el balcón, suenando reggaetón, con los panes en el portón, escuchando Chesidón, huiliando la bicicleta como si es una...